Es un gusto que estén por acá, Cortes Plus Pinares, Cortes Selectos son dos empresas hermanas que se están dedicando a traer al mercado productos cárnicos, somos una planta en Alajuela y nuestra especialidad son los cortes finos para restaurantes y hoteles. Dentro de los cortes que estamos ofreciéndole a los clientes está el churrasco, está el filet miñón, está el delmónico, bistec para empresas como los comedores industriales y aquí hay algunos de estos cortes. Mire, aquí tenemos precisamente el filet miñón, es un corte muy bien elaborado, algunos de nuestros cortes vienen de importación y algunos otros son nacionales. Churrasco que lo tenemos acá, bonito corte, buena presentación. Por acá también tenemos igual lo que sería el medallón de lomito, una posta de cerdo que tenemos que es espectacular, la trabajamos en gramaje y cortes según el cliente así le guste. Y por supuesto podrán ver acá nuestros tamaños de porciones grandes para que los chefs las puedan porcionar ellos mismos en sus negocios. Así que pues todos los clientes que deseen contactarnos, 8777-1011 es el número de nuestra empresa.